Aplausos para la guapa quinceañera Papás y padrinos y amigos Quienes ya nos acompañan Vamos a iniciar con ustedes La número uno supercalenda Zorrajale Master Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Si aún podemos ver un nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos de las nubes Teres y un pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que tú y yo Yo creo que podemos ver un nuevo amanecer El nuevo día Yo creo que tú y yo Yo creo que tú y yo Haremos de las nubes Teres y un pelo Y ahí Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan A sus abuelos paternos A nuestro amigo Galdino Aragay Luis Y la señora Palmina Miguel Lucas Abuelos maternos También El señor César Cayetano Rueda Y la señora Gloria Aragón Flores Y a toda la gran familia A todas las personas Quienes ya se están reportando En esta tarde Quienes ya se van acercando Poco a poquito Pues es un gusto Y un placer Saludarles A todos los grandes amigos De la vía De San Juan Y Chicovi Y diferentes puntos De la zona Mije Del Bajo Mije Diferentes lugares También Como cual es La región Del Istmo De Tehuantepec Oaxaca Es un gusto Y un placer Estar acompañando A la Guapajania En estos 15 años Muchas felicidades Que sean muchos años más Agendados En En su Calendario En particular Mucho cariño Para los amigos Para todas las damas Y caballeros Quienes en estas fiestas De sembrina En estas vacaciones De sembrina Pues ya Se encuentran En familia Disfrutando Y acompañando A todos los Los amigos Quienes Pues siempre Deseándole Lo mejor De lo mejor Super Calenda Show Gracias por la preferencia Y el voto de confianza Que tiene usted Para con nosotros Vamos a entregar Este bonito tema Con mucho cariño Para que lo disfruten En grande Zorrájale Master 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 So 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 Y no pretendo Venderla Tampoco Estoy haciendo un reproche, usted sueña de su vida, de sus sueños, de sus noches Confieso, me enamoré como un niño, y siento que no estoy arrepentido Disfruté de su experiencia, me saqué al mar de ansiedad Fui dueño de su alcoba y de su almohada, la tuve beso a beso, piel con piel Y el sol, me despertó por mi ventana, cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdónate señora, pero cuando el alma llora, en silencio no es remedio Para calmar y sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mira, usted habla elegante, sufe que tiene otro amante Hasta que quizá con el tiempo, le hará lo mismo que a mí Confieso, y no pretendo ofenderla Tampoco, estoy haciendo un reproche Usted, usted sueña de su vida De sus sueños, de sus noches Confieso, me enamoré como un niño Y siento, que no estoy arrepentido Disfruté de su experiencia, hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso, piel con piel Y el sol, me despertó por mi ventana, cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdónate señora, pero cuando el alma llora, en silencio no es remedio Para calmar mi sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mira, usted habla elegante, sufe que tiene otro amante Algo que quizá con el tiempo, le hará lo mismo que a mí Música Oye mi amor Oye mi amor Sale Hasta ayer, hasta ayer Y perdónate Y perdónate señora, pero cuando el alma llora, en silencio no es remedio Para calmar mi sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mira, usted habla elegante, sufe que tiene otro amante Algo que quizá con el tiempo, era lo mismo que a mí Música Música Para que lo baile la guapa quinceañera ¡Seguro! Música Que bonito, que bonito suena Música Música La cordona, la cordona Y que lo baile la guapa quinceañera en esta tarde, oye Música Y toda su hermosa familia Esto es La número uno Super Caleta Super Caleta Show, 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 show Música 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 Que siempre nos hagan la invitación Y bueno mis amigos Pues es un gusto enorme Saludar a toda la gran familia de la vía de San Juan Y Chicovi, a las personas Que nos acompañan del río Pachiñé Los amigos que nos acompañan de Mogollé Estación, de Mogollé Viejo De Piedra Blanca, Boca del Monte De diferentes puntos De la zona, mi hija, bueno pues ahí que se vayan reportando Con nosotros con una notita, nombre, apellido El lugar de donde nos acompañan Y nosotros nos vamos a estar saludando en esta tarde Y parte de la noche que estaremos Acompañando a la Guapajania y a toda su hermosa familia Quienes ya se encuentran disfrutando en esta tarde Vamos a continuar con música Vamos a continuar con sabor Y alegría para invitar a disfrutar A toda la gran familia de la vía de San Juan Y Chicovi, sale, vámonos bailando Este bonito tema con cariño Para todos ustedes, para que lo bailen Todos los invitados, damas que portan su traje De la zona Mije y región del Istmo De Tehuantepec, Oaxaca, vámonos bailando Vámonos gozando para ti con amor Supercalenda Show, show La número uno Oye mi gente, limitamos a bailar y gozar Todo el mundo es centro de la pista Ya son, ya son Ganar el paisano Ganar el paisano Sabroso Andale paisano Sabroso Sabroso Noona Oye mi gente, mi gente, limitamos aım Qué bonito lo bailan mi gente En la milla de San Juan Quichicó y en esta tarde ¡Hasta, paisana! ¡Hasta! ¡Hasta, paisana! ¡Hasta, paisana! Y la toca Lalo Toscano Guerra Para que lo bailen mi gente ¡Hasta, paisana! 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 Para el profe Rafita Con mucho cariño Profe, ándale profe Vamos a bailar en esta tarde Pero a todo dar Y así, pues nosotros Vamos a continuar invitando A bailar a la gran familia De la villa de San Juan Y Chico Y diferentes lugares Vámonos bailando Este bonito tema Para todos los matrimonios presentes ¿Ok? Para los papás De la guapa quinceañera Y amigos, amantes De la buena música ¿Sale? Bonito tema Te la canta Ariana Toledo Su rajale más duro De amor Es mi negra pena De amor Es que estoy sufriendo ¡Gracias! 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 Mi amor es mi negra pena Mi amor es que estoy sufriendo Valor le pido yo al cielo Y a Dios que me dé consejo No te confío yo quiera Que pan es malta tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensar en venganme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando Te puedo guardar en mi alma Y no es mi dolor De amor es mi negra pena De amor es que estoy sufriendo Por amor De amor es que estoy sufriendo Valor le pido yo al cielo Y a Dios que me dé consuelo No te confío yo quiera No te confío yo quiera Si no es mi dolor De amor es mi negra pena De amor es que estoy sufriendo No te confío yo quiera 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 Alfa Cayetano, Aragón y nuestro amigo Galdino, Aragón Miguel Bueno pues a los amigos, a los padrinos, al licenciado Juan Martínez Luis Y a la señora Darbelia Alonso, abuelos paternos y abuelos maternos Quienes ya están disfrutando en esta bellísima tarde Bueno mis amigos, nosotros vamos a continuar con todos ustedes Invitando a bailar a toda la hermosa familia de la Villa de San Juan y Chicobi Que bueno pues ya nos acompañan en esta tarde de fiesta Estamos contentos de saludar a todos los amigos de la Villa de San Juan y Chicobi A toda la gran familia que pues se acerca, se acerca y de esta manera pues ahí entregándolos para bienes Hacia la hermosa, hermosísima festejada en esta tarde, en este día de hoy Nos sentimos bastante contentos de ser testigos de su cumpleaños Su cumpleaños número 15 de la hermosa Jania Sus amigas y amigos también ya están presentes, siguen llegando Damas que portan su traje, orgullosamente su traje regional Como también pues su traje típico de la zona migi Así es que mis grandes amigos Quienes ya están gozando en grande en esta tarde La invitación es simplemente para que bailen Simple y sencillamente para que disfruten Buen provecho a todos ustedes Bienvenidos y bienvenidas Nos sentimos muy pero muy muy contentos de estar acompañándolos en este día tan especial Familia maravillosa, familia hermosa del Familia hermosa de San Juan y Chicobi y diferentes lugares Quienes se van reportando con nosotros Los saludos también Como siempre en cada evento Saludos y agradecimientos al super staff técnico Por su trabajo excepcional Como de igual manera también a nuestro gran amigo el ingeniero de audio Roberto Cartas Siempre agradeciéndole de todo corazón De todo corazón su trabajo El trabajo de todos ustedes El trabajo del cuadro de Supercalenda Show Y siempre pues a los amigos que nos siguen A través de las redes sociales Nos regalan un like Comparten el video Y la foto ¿Sí? Exagerados de me encanta compadre A todo dar por ahí Estuvimos en una bellísima fiesta En el barrio de la Soledad Ahí estuvimos apenas hace dos días ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a darle la vuelta A la región del Istmo de Tehuantepec Oaxaca Y diferentes estados De la República Mexicana Mis amigos Simplemente la invitación es para que se diviertan Estamos ya escaso Unos días Unos cuantos días Para recibir La Blanca Navidad Y así Pues que la paz El amor Reine en sus hogares Y en sus corazones Y posteriormente también Otros días más Y despedimos El año Dos mil Dos mil diecinueve Para iniciar también Con el pie derecho Trabajando Que haya mucho trabajo Que haya buena vibra En sus hogares Que en su familia Siempre Haya salud Y que el Divino Creador Los cuide Y los proteja por siempre ¿Sale? Y así Y así pues a A todos los grandes amigos Quienes ya Están mandando su Su recadito Para nuestro amigo Licenciado Rigo Ándele Saludos a nuestro amigo Licenciado Rigo A la familia Martínez Alonso De Unión Hidalgo Rancho Viña Oaxaca ¿Dónde están? ¿Dónde está la familia De Unión Hidalgo? Ándele Pues aquí en prendito De nosotros Allá de aquel ladito También están Un saludo De Unión Hidalgo Rancho Viña ¿Verdad? Así es Ándele pues Saludos especiales Con mucho cariño Paisánula Paisano pues Eso Para nuestro amigo Con mucho cariño Al ingeniero Reymundo Y familia Aquí lo tenemos En prendito Por parte de nuestro amigo Roberto Cartas Y todos los que conformamos Super Calenda Show Nuestro amigo El ingeniero Rey Y a todas las personas Que se van Están reportando Con nosotros Recuerden que por ahí En una servilleta En un pedazo De papel En un pedazo De cartón Anótenos su nombre O así mire También así De esta manera Se puede O bien Acérquense con nosotros Aquí tenemos Hoja Papelito O me lo pasan Así personalmente Y de esta manera Pues yo voy a saludar A todos ustedes Ok A todos mis amigos A toda la gran familia Que se encuentra disfrutando Como está la guapa Quinceañera En esta tarde Fuertes los aplausos A la quinceañera Ánimo Ánimo Fuertes aplausos Fuertes aplausos Luciendo Espectacularmente Con ese hermoso vestido Por ahí Con mucho cariño También a sus chambelanes A sus papás Y padrinos Damas que portan Su traje regional Y su traje de la zona Mije Vámonos bailando Este bonito Son Regional Son San Juanera Vámonos bailando Recogiendo las cenaguas Y dice así Vamos recogiendo las cenaguas Bonita mujer Bonita mujer ¡Gracias! 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 San Juanera, San Juanera Tienes en verdad el corazón Tienes el don de querer Con sinceridad ¡Gracias! 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 Canto a mi tierra querida Con todo el corazón Este lindo sonismeño, que es dedicado a San Juan En este son yo le canto, amor a la que amo yo Linda y bella San Juanera, mi vida te la entrego a mí San Juanera, San Juanera, tienes en verdad el corazón Tienes el don de querer, con sinceridad, linda flor ismeña San Juanera, San Juanera, tienes en verdad el corazón Tienes el don de querer, con sinceridad, linda flor ismeña San Juanera, mi vida te la entrego a mí San Juanera, mi vida te la entrego a mí San Juanera, mi vida te la entrego a mí San Juanera, mi vida te la entrego a mí San Juanera, mi vida te la entrego a mí San Juanera, mi vida te la entrego a mí San Juanera, mi vida te la entrego a mí ¡Gracias! 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 reportando con nosotros nos mandan por ahí en un papelito su nombre apellido para poder saludar a todos ustedes ya todos los conocidos de san juan gichico y pues también ya les estamos pasando el saludo especialmente ok así es que mis amigos vamos a divertirnos vamos a pasarla en grande en estas bonitas fechas decembrina ya a unos días es que hace unos días para para la llegada de la blanca navidad y posteriormente otra semanita más y despedimos el año dos mil diecinueve lo vamos a despedir en un grandioso baile bueno el 30 cerramos el mes y el año lo vamos a despedir en nacedero oaxaca allá vamos a despedir en un grandioso baile de fin de año alternando con nuestros grandes amigos de hoy hoy y su grupo oro justamente de aquella zona a los amigos conocedores de la música en la región del ismo pues ahí ya ya saben de quién es y de qué como más o menos estamos hablando de la calidad de fiesta que va a ser esa porque se va a poner espectacularmente fenomenal así es que quedan todos invitados por ahí en los paisanos allá de aquel ladito de matías romero para allá también los amigos de san juan gichico y bueno creo que también van a tener fiesta verdad pero es un gustazo es un gustazo siempre encontrar a las amistades aquí en san juan gichico y a toda la gran familia a todas las damas que portan su traje de la zona mije y también algunas damas que portan su traje regional su traje hermoso regional de holand con flores bordadas bellísimas damas es espectacular los adornos una hermosa familia la música espectacularmente bien de igual manera así es que simplemente una hermosa sonrisa y vamos todos al centro de la pista a bailar y a disfrutar con la música con el cargamento tremendo que tenemos especialmente para todos ustedes ok así es que vamos a bailar mi gente bonita vamos agarrando la parejita los que siguen disfrutando los sagrados alimentos nuevamente buen provecho y a los que no este es el momento de bailar y gozar en grande sale vámonos gozando vámonos bailando rico y sabroso rájale máster 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 No llevo para mi casa a una mujer para cuñetaná Porque puede pensar que soy loco, 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 loco Anoche de ti había otro que te chequeaba Trabajaste su moto comiendo chicle, también galleta Prendió su motoneta y te marchaste con el mono de chile y lo bebé y la chaqueta Por eso tú eres churulata, churulata Escuchara a mí y no recordarla, a la jornada Y con el mono de la moto de la noche que tenía y te ponía serenata No llevo para mi casa a una mujer para cuñetaná Porque puede pensar que soy loco, 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 loco Anoche de ti había otro que te chequeaba Trabajaste su moto comiendo chicle, también galleta Prendió su motoneta y te marchaste con el mono de chile y lo bebé y la chaqueta Por eso tú eres churulata Por eso tú eres churulata, churulata Mucho la prima, churulata, churulata Y con el mono de la moto de la noche que tenía y te ponía serenata Oye Cúmbia, cúmbia Guapé, atropón Guapé 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 Cadá Una Mi 久 Con eso tú eres Y con el modo de la nave que te diga Te amarías, te amarías Te amarías, te amarías Por eso tú eres Y con el modo de la nave que te diga Te podías hacer nada ¡Ándale, buen fuerte los aplausos para la guapa quinceañera! ¡Ándale, fuerte los aplausos para la hermosa quinceañera que ya está bailando Con sus grandes invitados, con su hermosa familia Por supuesto con sus papás y padrinos ¡Ándale pues por ahí con mucho cariño al licenciado Juan Martínez Luis Y a la señora Darbelia Alonso! En esta tarde los saludamos con cariño Esperando que la estén pasando de maravilla Nosotros vamos a continuar entregando Todo nuestro amplio repertorio musical Pues también saludando a los grandes amigos de Unión Hidalgo Rancho Gubiña Ya nos acompañan en esta tarde A todos los amigos de San Juan Gichicomi Boguñé, Estación y diferentes lugares Del Bajo Mije A los amigos del Bajo Mije Que bueno pues ya están disfrutando En grande en esta tarde ¿Ok? Vamos a invitar a bailar a todos ustedes Pero ya a todas las personas que ya bailaron A las personas que ya disfrutaron Hay que seguir haciéndolo Este es el momento Estamos de fiesta Venimos a bailar Venimos a disfrutar La pista es completamente de ustedes Así es que sin duda alguna Caballero saque a bailar a la dama O dama saque a bailar al caballero Lo importante es que Es que vamos a bailar en grande ¡Ándale pues! Vamos a continuar con este tema tan especial Y vamos a entregar Este bonito tema Que hemos preparado Para toda la gran familia Para todos los grandes amigos Que ya nos acompañan ¿Ok? Ok, claro que sí compadre Vamos a entregar este tema bonito Este tema tan rico y sabroso Que vamos a entregar en grande Eso para que lo disfrutes ¡Zorrájale! ¡Máster! ¡Zorrájale! 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 Mis horas de amor, mis días de sol, mis cielos de afril Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor Te di mi verdad y yo te di lo que fui Te ofrecí la piel de mis manos Mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mi noche sin ti Mi vida, mi libertad y un poco de amor Lo poco que fui mi amor, lo poco que fui Y tú te vas, te veas feliz Te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y tú te vas, no seas feliz Te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris La punta para ti, San Juan Chico Oye, oye Te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mis cielos de afril Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor Te di mi verdad y yo te di lo que fui Y yo te di la luz de mis ojos Mis horas de piel, mi llanto piel, mi respiración La luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar El canto de mi morrión Y un poco de mar Y tú te vas, te veas feliz Te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y tú te vas, que seas feliz Te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris ¡Vaya loco! ¡Zorrales! ¡Pase, pase, pase, pase! Y tú te vas, que seas feliz Y tú te vas, que seas feliz Te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y con ustedes, señoras y señores El profesor José Rafael El negro del whatsapp La trompeta de huicho La trompeta de huicho Zorrájale Zorrájale Andele pues, vengan los aplausos Para toda la gran familia que está bailando este precioso tema Y tú te vas con cariño dedicado especialmente Con mucho cariño para los padrinos El licenciado Juan Martínez Luis Y la señora Darbelia Alonso en esta tarde Con mucho cariño los alumnos especiales Para los papás de la reina de esta fiesta A la guapa Jania Con mucho cariño Saludamos al arquitecto Al arquitecto Galdino Aragay Miguel Y por supuesto a la señora Alfa Cayetano Aragón Con mucho cariño los saludamos en esta tarde A sus apuestos chambelanes también Como también a los amigos que están haciendo acto de presencia Todavía, todavía siguen llegando los invitados Y este es un gusto enorme Este es un gusto tremendo De que sigan llegando los invitados A esta benísima fiesta de 15 años Amistades, damas y caballeros Señoras y señores Quienes ya nos engalanan con su presencia Pues vamos a invitar a bailar a todos ustedes Nos da gusto que estén bailando Nos da bastante gusto que estén bailando Desde que iniciamos están bailando Y la verdad pues nos hace sentir bastante contentos Ya que pues agradecemos el cariño Que siempre tienen hacia nosotros Así es que Mis grandes amigos Vamos a entregar por ahí con mucho cariño este tema Que es con mucho cariño especialmente Dedicado para todos los amantes de la buena música Amantes de la buena música Sale Vamos a invitar a bailar a las personas que no han pasado a bailar Y a las que están bailando también Pues adelante al centro de la pista Vamos a llenar de bailadores Y bailadoras esta grandiosa pista de baile Ok, con mucho cariño entregamos esos bonitos temas Porque recordar es volver a bailar Volver a vivir, volver a gozar Y nosotros vivimos recordando en grande Video filmaciones Toledo El tremendo Panchito Saludos especiales por ejemplo El profesor Eberto Hernández Y todos los que conformamos Supercalenda Show Entregamos este bonito tema Con cariño para ustedes Los invitamos A bailar Estás dañando mi vida No te importa mi dolor Y me das todo todos los días Aguas secas de tu amor Mi amor No, 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 no Estás mañando mi vida, no te importa mi dolor Y me das todos los días, aguas y casas de tu amor Y es hora que consideres, que tu reina es mejor Pues yo no soy un juguete, tengo piel y corazón Cuando reza quiso contarte, ya no te puedo entender Ni tomarás de marcharte, ni de no volverte a ver Pero después de acaricias, te aloñas de mi pasión Lo que para mí es un juego, eso para mí es amor Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero, para poder vivir Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero, para poder vivir Me estás mañando mi vida, no te importa mi dolor Y me das todos los días, aguas y casas de tu amor Y es hora que consideres, que tu reina es mejor Pues yo no soy un juguete, tengo piel y corazón Con tu risa insoportable, ya no te puedo entender Siento ganas de hacer, siento ganas de no volverte a ver Pero después me acaricias, te adueñas de mi pasión Lo que para ti es un juego, eso para mí es amor Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero, para poder vivir Es un veneno, tu amor es un veneno Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero, para poder vivir Sabroso Es un veneno Tu amor es un veneno, sin embargo lo quiero para poder vivir Es un veneno, tu amor es un veneno, sin embargo lo quiero para poder vivir Continuamos con este tributo al Internacional Garros Cuando llegaste aquí mi corazón estaba casi clausurado Con un sello real de no tocarse más, es ahora más guimado Y no se me olvidó que ese viejo árbol tiene su retoño Y después de una noche de fatal tormenta, brillará más el sol Y después de una noche de fatal tormenta, brillará más el sol Rompe el sello de mi corazón y enséñame otra vez a amar Tú me gustas pero por favor, espera un poco más Rompe el sello de mi corazón y devuélvame a la realidad Tú me gustas pero por favor, espera un poco más Para poder gritar, tómame en tus brazos Arrúyame a tu pecho Para poderte amar, rompe el sello de mi corazón En tus ojos me quiero quitar, en tus ojos me quiero mirar Pero un poco más Cuando llegaste aquí mi corazón estaba casi clausurado Con un sello real de no tocarse más, es ahora más guimado Pero se me olvidó que ese viejo árbol tiene su retoño Y después de una noche de fatal tormenta, brillará más el sol Rompe el sello de mi corazón y enséñame otra vez a amar Tú me gustas pero por favor, espera un poco más Rompe el sello de mi corazón y devuélvame a la realidad Tú me gustas pero por favor, espera un poco más Para poder gritar, tómame en tus brazos Arrúyame a tu pecho Para poderte amar, rompe el sello de mi corazón Y devuélvame a la realidad En tus ojos me quiero entregar Tú me gustas pero por favor Para poder gritar, tómame en tus brazos Arrúyame a tu pecho Para poderte amar, rompe el sello de mi corazón Y devuélvame a la realidad En tus ojos me quiero entregar Espera un poco más Y espera un poquito más mi amor Un poquito más Y esa será la revancha de mi amor Ingrata Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí Y te apagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Será la revancha de mi amor Así como me has hecho sufrir Vas a sufrir Y aunque me veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Ya verás Como tú Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Te gritaré que no Si tú Sigue así burlándote de mí Tú ya pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Como te sigo sufrir Vas a sufrir Y aunque me veas llorando Y aunque te veas llorando Te gritaré que no Y nunca Nada más Volverás Volverás Sigue, sigue así Mentirosa Burlaste de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir Sigue, sigue así Mentirosa Burlaste de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que es sufrir 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 Engranta mujer Traicionera Traicionera Pero bailando y gozando La número uno Supercalenta Supercalenta Chao, chao, chao Y otra vez Bonita mujer Atene la fuerza Mucho cariño En esta bonita tarde Para toda la gran familia Que está bailando Y está disfrutando en grande De verdad que nos sentimos contentos De estar saludando A todos los amigos Quienes ya nos acompañan A toda la hermosa familia De San Juan y Chicoy Padrinos, papás y padrinos De la hermosa Jania En este día tan especial Bueno pues les saludamos A todos ustedes De verdad que nos sentimos Muy contentos Bastante contentos De acompañar A esta maravillosa familia Que se encuentra De manteles largos Saludando A los grandes amigos De la villa de San Juan Y a las personas también Que nos acompañan De diferentes lugares Para que Bueno pues ahí se vayan Reportando con nosotros Y así poder saludarles Después de ver bailando Este rampillete de temas Un pequeño tributo A la Internacional Carro Show Muy a la manera De Supercalenda Show La número uno Siempre En los mejores eventos Agradeciéndole Infinitamente La preferencia A todos los amigos Y a todas las personas Quienes dieron el voto De confianza Para que estuviéramos presentes En esta tarde En esta tarde agradable En esta tarde Bullanguera Pachanguera Por ahí Por todos los amigos invitados Quienes están bailando Desde hace ratitos Y nosotros Nos vamos a seguir Entregando Todo nuestro Amplio Repertorio musical Sale Les vamos a entregar Este tema Con mucho cariño Para todos los matrimonios Presentes Para todos los matrimonios Presentes Que ya nos acompañan En esta En esta bonita tarde Claro que si Este tema Vamos a dedicarlo Especialmente Para los papás Y padrinos De la bellísima quinceañera Adelante Licenciado Juan Martínez Luis Y señora Anderbelia Alonso Como también A nuestro gran amigo El arquitecto Galdino Y a la señora Alfa Cayetano Aragón Vamos a bailar Bonito tema Con mucho cariño Para todos ustedes Ok Andale Vamos a bailar Este tema Adelante Zorrájale Master Vamos a bailar Bonito tema Todo el mundo Al centro de la pista Es así Misteriosa Tardecita de primavera Confidente De las horas Felices del amor Tus encantos Los llevaré siempre En mi alma Haz que vuelva Conmigo la calma Serena tardecita Prisionero Prisionero Está mi corazón Oh bella Frenda De mi alma De la calma De los bellos ojos negros Que me hacen llorar Luz divina fuente diamantina Mi bella esperanza Las flores milagrosas Se miran tan hermosas Serena tardecita Sufrón mucho por tu amor Agradecita de la espalda Agradecita de la espalda Nueva El amor Y en esta tarde Así se escuchan Los saxofones Supercalenta yo A la gente de Unión Hidalgo Con mucho cariño Andale Prisionero está mi corazón Ove y aprenda de mi alma De aquellos Bellos ojos negros Que me hacen llorar Luz divina Fuente diamantina Ni bella esperanza Flores milagrosas Se miran tan hermosas Serena tardecita Sufro mucho Por tu amor ¡A bailar, a bailar, a bailar! Sufro mas Para toda la gran familia de San Juan y Chico Sane, brother Sane, brother Sane, brother Sane, brother Señoras y señores, damas y caballeros Vamos a hacer el primer receto y volvemos enseguida Sane, brother Sane, brother Sane, brother Sane, brother Enseguida Regresamos Sane, brother Sane, brother Sane, brother Sane, brother Sane, brother Sane, brother Sane, brother